Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta loma, tú has cupido El camino no se paró, cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más, tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje, esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Tal vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los topistas Y llegábamos a show y rompíamos el club, no había más problemas en la vista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen, me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Eramo una banda y ahora soy solista El camino nos separó, cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más, tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje, esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre Dale a tardes, algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido